¡Frecuencia 12! La comunicadora del Complejo Monumentario Plaza de la Patria ya está con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, John y la tía, los amigos televidentes. ¿Qué ha reservado para los próximos días el Complejo Monumentario de la Plaza de la Patria? Bueno, sí, en esta semana no tenemos espacio firme, pero sí realizamos la charla educativa en el día de ayer a las 9 y 45 de la mañana, Vayamos Cultura e Historia. La Plaza de la Patria no puede estar ajena a las actividades que se vienen desarrollando en el municipio, sobre la fundación de la villa y realizamos esta charla con estudiantes del Seminternado 4 de abril. Se pusieron documentales, se invitaron también a un instructor de arte que reclamó poemas y se hizo la charla, por supuesto, alegórica hasta efeméride. Hoy, en horas de la mañana, también se realizó una visita especializada con estudiantes del Politécnico Vitalio Cuña y continúan los espacios, las visitas dirigidas, visitas especializadas. El viernes se van a realizar los encuentros con el Círculo de Interés. En el horario de la tarde, el Círculo de Interés, la Historia de mi Plaza. Y por la mañana, también tenemos otro Círculo de Interés que está comenzando con el Seminternado 4 de abril. Y tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes logren dramatizar hechos históricos relacionados con las figuras del friso. Invitar también a todas las personas a que continúen visitando la exposición Estampida a lo Cotidiano, que va a estar expuesta en nuestro salón principal durante todo el mes de noviembre. Qué bueno, así que la invitación para los televidentes y participar en estas propuestas que tiene el Complejo Monumentario Plaza de la Patria. Gracias, Yarixa, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Hoy, 5 de noviembre, está de aniversario el restaurante San Salvador de Bayamo, que con su nombre también rinde homenaje a la Villa de San Salvador. Hoy, precisamente como parte de la celebración del aniversario de este restaurante, pues se van a estar celebrando desde las 7 de la noche y hasta las 10. Las horas felices, así se denomina, con un descuento del 30% del plato principal. A quienes visiten este restaurante, reitero, en el horario de 7 de la noche a 10 de la noche. Horas felices con el descuento del 30% al precio del plato principal. Restaurante San Salvador de Bayamo, que hoy está de aniversario.